Hice una separación que nos asombró a todos por la manera que terminaron fue la de Julieta Pranti con su marido, ¿no? Que terminó en un escándalo, afortunadamente. Julieta está en Carlos Paz, pero no lo pasó muy bien, mirá. Julieta, ¿por qué te animaste a hablar ahora? ¿Por qué...? La verdad, primero tenía que procesarlo, todo lo que tuve que vivir. Y antes, en algún momento tenía miedo por mí. Pero hoy, de verdad, siento que lo más importante es que tengo que defender a mis hijos. Y hoy, la verdad que estoy procurando darles seguridad, confianza y amor, básicamente. Y siento que era necesario un poco de luz y de claridad y de verdad de todo esto, de tanta mentira, tanto engaño, tanta violencia. Entonces necesitaba sacarlo y además flanquearlo, de verdad, porque ya es demasiado, tanto engaño. Entonces, unos días nada más, entre todo esto que está pasando a mis hijos. Y ya no es meterse conmigo, ya es que no te metes con mis hijos. Entonces, pasaste todo en los niños. ¿Cómo es esa situación? Me entero de un montón de mentiras. Me entero de que la persona que a mí me decían mis hijos, que era la niñera, es la pareja del papá que vive en mi casa, en mi casa conyugal, ¿no? De la cual yo me fui en febrero, el 15 de febrero. Y desde marzo tienen a esta mujer viviendo en esa casa, con su hija de 12 años. Bueno, compartiendo habitación. Y el más chiquito, incluso durmiendo dentro de la cama matrimonial con él y con su nueva pareja. Mateo amenazado de que no puede contarme. Escuchando como a mí me llaman la tirín o las yeguas. Son un montón de cosas que hacen que Mateo tenga miedo y que haya estado tantos meses guardarse todo esto. ¿Vos sabías que estabas casada con un violento, con un manipulador? No. Manipulador sí, violento normalmente sí, pero siempre hacia mí, no hacia los nenes. Yo hoy siento que ellos no se pueden defender y aún ya que les puede defenderse. ¿Cómo es que casi presa? Ah, genial, es genial el titular. Es maravilloso, no, 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 nada. Bueno, lo fui a bailar en Río la única noche que salimos con mi mejor amigo y su novio. Y a Barcim. Y nada, tomamos dos cervezas y nada más. Pero ellos tienen un sistema en que tenés que entrar con un ticket y salir con el mismo ticket, con una tarjeta de cartón. Al salir el pato, va, nos exige los tickets, los entregan. De tres faltaba uno, o para él faltaba uno, decías que era el mío. Y me agarra de un brazo y no me dejaba salir. Y el tema de agarrarme del brazo, muy violentamente, hizo que mis amigos quisieran cagarse a tropadas. Y todos los que estaban en la puerta ahí también se armaron con un bar. ¡Soltala, soltala! No, que no sale, que sí. Era un tipo de dos metros, no sé cómo explicarte. Bajaron los organizadores, se resolvió el problema, pero alguno de los que estaba ahí filmó. Le pareció gracioso la situación. Llega acá, entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Se fue ebria sin pagar y con un chongo. Genial. La historia es genial. Un escándalo. Un escándalo que no se le dio. Pero bueno, a mí me indignó. Después los organizadores de la disco salieron a aclararlo, como había sido todo, lo hacía en mis redes. Ninguno de los que se llenó la boca hablando de cualquier cosa de mí, salió a disculparse. De paso les mandamos un beso a todos, ¿no? De paso. Sí, porque salió en varios lados, como el escándalo terrible. Después nadie se hizo cargo cuando salieron los organizadores a decir que no había sido tal cosa. No. No. Hay espacio para las aclaraciones, aunque no venden tanto. Exacto, podrían aclarar los que se llenan la boca sin chequear la información, aparte. Que eso es genial para un periodista. Pero bueno, nada. Como se siguió sumando una palabra a cada uno, en algún momento, algún medio dijo casi presa que fue, como el colmo. La próxima era que había matado a una persona, ¿viste? Es como... Claro, así sin estar. No, no, una locura, una locura todo. Estas vacaciones fueron de soltera, ¿en qué momento estás? ¿Sola, bien? No, estoy soltera, estoy soltera. Ahora estoy soltera y no estoy conociendo a nadie, así que... ¿Y con ganas o sin ganas de conocer a nadie? A ver, eso sucede cuando tiene que suceder. O sea, no estoy ansiosa, pero si sucede, que suceda. La separación terminó bien, ¿hay temas legales para división de bien? Hay muchos temas legales que solucionar. ¿Todavía estás con eso? Muchos. ¿Qué hacen en pareja con Freddy Villarreal? Pero no entiendo de dónde lo sacan, o sea, es ridículo. Pero bueno, siguen diciendo eso, sinceramente no, no estábamos juntos. Nunca estuvimos juntos con Freddy, así que bueno, nada. Tienen ganas de ponernos de novio, ni empezamos a trabajar. Ranken, ranking. Bueno, por ahí como están los dos separados, empezando... Pero es como el clásico, ¿no? Cada vez que empezamos a trabajar con alguien que está separado, empieza. Nunca tomamos nada, ni un café. ¿En lo personal vos bien? Yo en lo personal bien, trabajando muchísimo, la verdad que es un gran año laboral, con muchos desafíos y planeando ya mi 2020, así que muy contenta. Y bueno, con mis hijos, ¿no? Que ya están en la etapa final del colegio. ¿Me acompañan en la temporada? ¿Se puede? Acompañan. ¿El divorcio al final salió o no salió? No, el divorcio sí está saliendo. O sea, el divorcio salió. ¿Lo firmaste vos? Sí, lo que falta es todo lo demás. ¿Cómo va la causa judicial? Porque es un tema para largo, hay muchas cosas en el medio. Ahora dentro de poco tenemos audiencia. La división de bienes, el departamento que te robó. Son mil cosas, desde la división de bienes, el régimen, un montón de cosas. ¿Hubo mala fe? ¿No había amor? No, amor no había. Le decíamos todo lo mejor a Julieta, ¿no? Con este conflictivo, conflictiva separación. Pero afortunadamente está en Carlos Paz haciendo atrapados en el museo. Con Freddy, con Pedro, con Flor Torrente. Y que está acompañada. ¿Acompañada? No digo nada. De Aribar. De uno de los chicos de Airbag. De baterista. El baterista. El rubio dijo, entre rubio nos entendemos. Por eso nació el amor. Lo dijo ella, ¿verdad? La verdad, ¿eh?